...y empieza a tocar Pabel ahora, la tiene nuevamente Cuauhtémoc, buscando a Zague, buscando a Zague, Zague, Zague tocando atrás, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc que buena jugada, ¡Gol del Misionero! Misionero haciendo una gran jugada, con un gran quiebre haciendo el gol de la América, ¡Gol de la América! ¡Excelente! El gol fue de una extraordinaria desviada, vean la jugada de Luis García, otra de las grandes jugadas de la noche, con el pecho. Mira, la verdad es que nunca estuvo bien perfilado, en esta jugada lo vemos a Viola, y esta es la atajada extraordinaria de Ríos, a mano cambiada. Recupera América, va a tener el espacio largo, hace en línea en medio campo los del Barcelona en este momento, mueve bien la pelota América para que aparezca Oviedo, Oviedo la retiene, Oviedo observa, cuida la pelota, no hace ningún movimiento hasta ahora que encuentra libre Infante, con mucha libertad. Oscar le dio espacio, saca centro, Abreu, se la acomodó, y la pelota está en el fondo, Frankie Oviedo hace el gol, se la acomodó, Abreu le dijo, ¡Venga! Luis, y Luis Roberto recibe como obsequio en las tarjetas, le doy un abrazo al señor Hidalgo, y la gente se pone de pie. Ya merecido Raúl, ya merecido esta ovación, la gente está de pie, aplaudiendo a un gran jugador, a una extraordinaria persona, y qué despedida, jugar contra el Barcelona en el Estadio Azteca, con su equipo, el América es el máximo anotador en la historia, y ahí está Zaguiño, muy, muy contento la verdad. En la cancha está Emilio Azcárraga, está Javier Pérez Toifer, está su padre, se va el capitán de la América. La verdad que qué emoción Raúl, esto es impresionante, nunca lo va a olvidar Luis Roberto Alves Zagüe, un partido importante porque está el Barcelona, que es un equipo muy reconocido en Europa, y Zagüe deja las canchas, la verdad que muy merecido el homenaje, el aplauso, el cariño de la gente, para este jugador, que como tú lo comentabas, fueron muchos años, es el máximo goleador en América, jugó un mundial en 94, eliminatorias, Copa América, se va un grande, un delantero importante del fútbol mexicano, y la verdad lo felicitamos muchísimo, porque aparte es un gran amigo. César, estoy contigo, porque Zagüe está fuera de la cancha. ¿Qué sientes? ¿Qué pasó? Su padre. Sí, el abrazo con José Alves dos Santos. Támstima que el señor Hidalgo diga que sigue el partido, me parece que había que acompañar a Zagüe una vuelta olímpica, pero el señor Hidalgo dijo que sigue el partido, nosotros nos quedamos aquí con esta imagen, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga. La cuestión de que sí es ídolo o no, pues sería una cuestión quizá discutible, pero pocos jugadores han sido tan queridos, por propios y extraños como Luis Roberto Alves Zagüe, me creo, Lalo, o sea, a Zaguito lo que hizo la gente de la selección, en los equipos donde jugó, y se ganó el afecto y el respeto de rivales, de compañeros y del público en general, es un tipo que tiene una gran identificación, sobre todo con los niños, con los jovencitos, y la verdad se va un jugador importante, un gran jugador mexicano, y además creo yo, concuerdo con los comentarios de quienes fueron sus compañeros, tanto Beto Aspe como Peláez, mucho mejor persona siendo un gran jugador.